les damos la bienvenida a este recital nosotras en el marco del mes de la mujer de esta forma desde palabras viajeras la biblioteca nacional y la revista cr estamos prácticamente cerrando el mes de marzo es un mes dedicado a rememorar acontecimientos muy importantes que han protagonizado las mujeres en defensa de sus derechos nosotras mujeres escritoras desde el concurso de nuestra creatividad hoy vamos a hablar de temas que nos conciernes esperamos ser escuchadas con atención y que nuestras voces en este momento tan grave y tan amenazante para nosotras que nuestras voces repercutan en las conciencias de quienes compartirán este espacio con nosotras quiero compartir un poema es mi último poema que escribí y se lo dedico a la muchacha danesa que visitó el paraíso déjame coser tus heridas incrustadas de sal y peces sangrantes déjame coser tus sueños rotos en desamor y madre perlas en espera déjame restañar tus entrañas laceradas en la arena en la madrugada del no olvido déjame levantar tu puño es el puño de todas de todas las voces juntas el verso justiciero el millón de mujeres que sostienes con tu tinta creciente bueno les voy a leer se llama de género y por este mes especial no me siento género soy humanidad un ser vivo que se expande mientras sueña y actúa bajo sus vaivenes y revoluciones escarbo debajo de los huesos y no encuentro diferencia hay botánica en mi ceniza contraparte de que cada uno respira y exhala en su presente es la fábula de la dominación mujeres que se desligan de su ser íntimo para buscar lo que no son mujeres que no descubren su convicción para dejar de ser no soy sobro del universo nada de mí sobra para nadie me quiero entera y así me deben querer comparto la dualidad del amor hombre y mujer somos revoloteos de la coexistencia del regocijo del placer hay supremacía en mi útero y en el valor de parir también doy a luz hijos de la sabia que domino con la imaginación y las ideas existo para abrirme perpetuamente ante el universo no sólo para que saben y dimen de la orilla que todos desean por primera y la whileor es